Uber llegó contagiándole, que es mucho más fácil, que es mucho más barato. Una vez que los taxis se fueron de la capital federal, que son muy poquitos, muy escasos, porque casi todos se reconvirtieron, hoy el servicio es mucho más caro. Así que es lo que me decían las mismas personas que manejan el servicio, empezó bien, porque es como oferta de demanda. Vos cuando quieres instalar un producto es barato, una vez que el producto se instaló, hizo un monopolio, pasa a manejar también las cifras de eso. Así que ojalá se pueda hacer, obviamente los oposiciones son liberales, ellos son partidarios de la libertad de todos, anarcocapitalismo, y bueno, estoy seguro que va a ser así. Yo lo que pienso es que los chagos que han venido trabajando en esto un montón de tiempo, que tienen una inversión, obviamente que lo vamos a perjudicar. Entonces tiene que haber eso, salvo que vos pretendas que todos sean Uber y desaparezca el servicio este puerta a puerta de un remedio, un taxi, y te manejes de otra manera. No estamos ajenos, se viene imponiendo en muchos lugares, seguramente lo tenemos que tratar, tampoco tenemos posición extrema en eso. Sí, nosotros sí somos partidarios de conservar la fuente de trabajo. Si esto viene para ser una anarquía, ya te digo que no. Tratamos de que sea un poco más ordenado. Si el orden lo va a dar el mercado, te digo que no todo lo ordena el mercado. Ya se dieron cuenta los economistas que tuvieron, hablaron con los empresarios para que le bajen un poco la mano a la rosca de la remarcación. Como no hicieron, le están por importar producto. Entonces el mercado no es que lo regula. Lo único que hace el mercado es crear estas desigualdades que nosotros hoy las estamos viviendo muy marcadamente en Chilecito. Así que ojalá sea para bien. Si ellos proponen esto, obviamente que lo tenemos que tratar. Y todo se debate en ese recinto. Gracias.